Yusef Prusa, el conocido creador de las impresoras 3D que llevan su nombre, ha impartido una conferencia en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Prusa es profesor de la Universidad Carolina de Praga, donde imparte clases de Arduino. En 2009, con tan solo 23 años, Prusa creó una de las impresoras 3D más populares en el mundo, la Prusa Mendel, un diseño mejorado más tarde bajo el nombre de Prusa I3. Bueno, la cultura del maker está basada en compartir y en obtener recursos y conocimientos, y una vez que los obtienes, compartirlos. Nuestro principal objetivo es hacer que sea accesible a la gente normal, y no solo a los fanáticos. La Prusa Mendel tiene como característica fundamental el concepto de autorreplicación, es decir, que la misma impresora puede imprimir gran parte de las piezas que servirán para construir una nueva máquina. Su visión ha contribuido a la rápida expansión de estos aparatos, fabricados asimismo por una gran cantidad de empresas en todo el mundo. No tiene sus límites porque actualmente tenemos el sistema FDM, y entonces tiene algunas limitaciones en cuanto a formas y a colores, pero también al mismo tiempo es la más accesible. Mi objetivo es que hayan la mayor cantidad posible de impresoras 3D en el mundo, porque actualmente mi impresora es la segunda. Con la creación de su impresora 3D, se ha convertido en una de las personalidades más influyentes en la nueva cultura maker mundial, y un auténtico referente por su opción personal de código abierto. Josef Prusa ha impartido conferencias en universidades e instituciones de todo el mundo. A España ha llegado por primera vez, invitado por el diploma de especialización en tecnologías interactivas y fabricación digital de la UPV.